El 17 de febrero a la medianoche KST, Jungkook de BTS se robó la atención, irradiando sin esfuerzo su presencia magnética y su innegable atractivo sexual en la muy esperada campaña Primavera 2024 de Calvin Klein. Ayer mismo, Calvin Klein tentó a los fanáticos con un adelanto del cautivador encanto de Jungkook a través de un breve clip teaser, con el icónico telón de fondo de la Grand Central Station en la bulliciosa ciudad de Nueva York. Ese día, Jungkook desata todo su carisma. Filmado por Mert Alas, el anuncio captura a Jungkook exudando confianza mientras navega con gracia por la icónica estación y toca juguetonamente el piano de cola. Al mismo tiempo, Calvin Klein lanzó impresionantes fotografías del ídolo mundial del K-pop que tiene a sus fanáticos locamente enamorados. Gracias por ver el video.